No quiero más, me quiere dar, por ejemplo, más, que la ropa Quiero confesarte, que ya logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricia que soy parte de tu amor y amarte Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Debo cada duda la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo a tocar Mi deseo se desplazó ya Esa la va a ser tu amiga del tobillo Vaya amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a llegar a cortes y horas Me quiere dar, por ejemplo, más, que trago más Quiero confesarte, que ya logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricia que soy parte de tu amor y amarte Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Debo cada duda la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo a tocar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Debo cada duda la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo a tocar Amiga, no quiero decirte amiga